Hola, ¿cómo estás? Súper agradecida, bendecida. Hoy toca la lección 289 y dice El pasado no existe, no me puede afectar. A menos que el pasado no existe en mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo. Pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón si no al pasado y al ser perdonado desaparece? Así es, qué bonita lección. De verdad, el curso de milagros es una gran terapia para seguir borrando todas esas ideas, esas ideas cerradas. Estaba jugando volei y fue una noche y la pelota cae hacia las escaleras que estaba oscuro. Y esta amiga, compañera dice No, no, no voy, no voy porque a mí me da miedo la oscuridad. Entonces yo le digo, te acompaño para ir juntas a traer la pelota y me dice No, no, ve tú sola, yo no quiero porque la oscuridad me da miedo. Y después le pregunto, ¿y por qué te da miedo la oscuridad? No, es que de niña mi mamá siempre me decía que en las noches venía un alma, venía el cuco y la verdad me he quedado traumada. Y yo le digo, ¿y tú tienes tu hija? ¿Y tu hija le tiene miedo a la oscuridad? Sí, ambas le tenemos miedo a la oscuridad. ¿Cómo? Y le digo, pero la oscuridad no hace nada. No pasa nada en la oscuridad. Todo lo que yo le ponga a mi mente se va a manifestar una emoción. La oscuridad en realidad en sí no hace daño. Es mi mente. Es mi idea. O de pronto, ¿no? Yo le tenía miedo, por ejemplo, de ir al mar a nadar. Era mi terror ir a nadar al mar. Y cuando viví la experiencia, dije, es que el mar no hace nada. Son las ideas, las experiencias, las vivencias. Muchas veces ni siquiera han sido las experiencias ni las vivencias. Es la programación que tenemos frente a una situación, ¿no? Es que yo no quiero ir a ese lugar porque en el pasado pasó esto. Es que no quiero vivir, es que no me quiero enamorar porque me enamoré y me dolió tanto. Es que vivimos pensando en el pasado. Recuerda, tu pasado no puede afectar este presente. Lo único que existe es este presente. Y borremos todas esas ideas y se lo entreguemos al Espíritu Santo y vivamos este instante. Tal como Dios lo ha designado hoy. Hoy, el plan de vida, la voluntad de Dios es el amor. Que tú vivas el día de hoy, el amor que tú eres. ¿De acuerdo? Y vamos a cerrar esta lección con esta oración que dice, Padre, que no contemple un pasado que no existe. Pues tú me has ofrecido tu propio sustituto. Un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpa. Y he aquí... Y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste? Fuese el final de todos sus sueños y de todo su dolor. El pasado no existe. No me puede afectar. Hoy vamos a vivir este momento. Aquí y ahora. Y aquí y ahora todo es perfecto. Aquí y ahora todo es paz. Gracias, Padre, por este regalo maravilloso. Gracias por el amor que somos. Gracias. Lo siento, perdóname. Te amo. Lo siento, perdóname. Gracias. Te amo. Colibri, colibri, colibri. Colibri, colibri, colibri. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo.